Una vez más, forma parte de estas licitaciones que venimos realizando en forma encadenada con relación a los medicamentos de alto costo, lo que le llamamos nosotros. Está relacionado con medicación de HIV, medicación oncológica y otras patologías que son medicamentos muy caros, de un alto costo. Y bueno, el 11 a las 10 de la mañana hacemos la apertura de esta licitación. Es la cuarta licitación que realizamos en lo que va de nuestra gestión. Y bueno, podemos estar, brindarle tranquilidad a nuestros afiliados que esa medicación va a estar disponible una vez que esté adjudicado ya a las droguerías. Por ahora venimos haciendo, se está con la terminación de la última licitación, el stock de la última licitación y algunos pedidos individuales que estamos realizando. Ayer estuvimos ajustando todo lo que es cada paso de administrativo en esos pasos individuales que tenemos que ir por la ley común de contratación, como para tener este pequeño bache que hay entre una licitación y otra, tener todos los elementos ajustados para seguir llegando con la medicación en tiempo y forma. El IPRO está destinando 90 millones de pesos para aproximadamente 800 afiliados. Sí, ese es el número. Lo que sí es oportuno aclarar es que estos sistemas de provisión, de estas licitaciones, son de provisión abierta. O sea, nosotros hacemos un llamado a licitación por una determinada cantidad de medicamentos, por un tiempo o por un plazo determinado. Las empresas, las droguerías realizan la oferta de cada uno de qué renglones quieren, de qué medicamentos quieren cotizar y quieren participar en la compulsa. Y es por, digamos, es por consumo. O sea, a medida que se va consumiendo, el IPRO va pagando, digamos. Puede ser de que se consuma antes o no del plazo. Entonces, puede ser que lleguemos a gastar el máximo que podemos llegar a gastar, esos son 90 millones de pesos, que es una provisión por 6 meses. Así que, bueno, estamos aceitando todos los mecanismos, ya estamos esperando los plazos de ley, tenemos que cumplir con los plazos de ley, estamos de la publicación y, bueno, el viernes a las 10 de la mañana estaremos acá, haciendo la apertura. Gracias. 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 Gracias.